El sombrero lo tiene usted. El sombrero lo tengo yo. Oye Alberto, hablando bien en serio, hemos visto algunos reportajes, hemos leído sobre estos círculos de trigo que de verdad es una conspiración. ¿Cuál es la respuesta que tenemos? Porque son exactos a la medida. Cuéntanos un poquito de estos círculos de trigo. Muchos han escuchado ya a partir de fines de los años 80 que han aparecido unas marcas muy extrañas en los trigales en Inglaterra y posteriormente en otros países del mundo, en Alemania, en México, en Brasil, en Australia, en Rusia incluso han aparecido unas marcas muy extrañas que son como símbolos. Inicialmente solo eran unos pequeños círculos que estaban muy perfectamente hechos, pero de repente empezaron a ganar mayor perfección, empezaron a ganar quizás un interés como que había algo que estaba comunicándose a través de esto y la verdad que son gigantescos, algunos de varias hectáreas de terreno. Sí, perdón. Una pregunta. Cuando uno los ve, que ya los vamos a ver en un ratito más, mi querido Alberto, aparecen de la noche al otro día, aparecen de repente. ¿Cómo nadie se va a dar cuenta que alguien hizo algo ahí? Yo le voy a... Veamos las siguientes imágenes para yo poder irles contando en estas fotografías que estos casos, como la mayoría de la gente piensa que son nuevos, no son nuevos. Los primeros casos documentados son del año 1670. Es decir, aquí no tiene que ver la CIA ni la KGB, nada. Estos círculos de trigo aparecían en estos lugares y ya hay documentos que en 1670 estos círculos aparecían y se les echaba la culpa al diablo. Era el demonio, era el mal de un tiempo en un momento determinado, el que estaba marcando estos círculos, dejando una señal diabólica porque era totalmente inexplicado. Es lo que se decía en la época. Es lo que se decía en la época. Y posteriormente, las siguientes imágenes que vamos a estar viendo uno detrás de otra, que muestran justamente estos círculos de trigo, mostrando estas marcas impresionantes que cada vez van ganando mayor perfección, mayor amplitud y mayor grado de inteligencia en la comunicación de algo. Observen esa imagen que está al lado de un observatorio, de un centro astronómico, que está justamente con antenas que están observando hacia el espacio para captar sonidos del espacio y apareció esa imagen que indica que hay una marca de seres extraterrestres que estarían llegando a la Tierra con este tipo de señales. Cuidado porque esto apareció en una noche, tal como preguntabas tú. Hay un centro que tiene vigilancia y al frente no se observó absolutamente nada. Luces extrañas, ninguna cosa. El día anterior no había nada y a la mañana siguiente estaba eso que está tridimensional. Si tú me preguntas, a simple vista a mí, me tinca que lo pueden hacer con un... O sea, seres extraterrestres, pero con una señal como un láser, ¿no es cierto? Lo vamos a tocar. ¿Lo vamos a tocar eso? Sigamos con las imágenes. Oye, pero perdón. Devuélvete la otra, por favor, señor director. En el círculo, aparte de la imagen obviamente clarita de un extraterrestre, ¿el círculo se ha podido descifrar algo? ¿Qué se comunica con eso? ¿Sabes qué? ¿Hay un lenguaje ahí? Hay un lenguaje. Así es. Hay un lenguaje. Hay un lenguaje y es un lenguaje ideográfico que aparentemente eso es igual que usaban antiguamente los teclados, los pianolas creo que se llamaban, que tenían un disco de memoria que iban tocando solos. En este caso es un sistema como ese el que aparece ahí y que no se ha descubierto por parte del periodismo, de la parte pública en la investigación, qué es lo que indica. Pero está claro que hay una señal inteligente que la vamos a ir observando a medida que vayamos avanzando y obviamente dice que no es de nosotros, que aparentemente es una señal absolutamente extraterrestre, fuera de nosotros, fuera de nuestro espacio. Esos círculos son perfectos, simplemente son perfectos, no están hechos por seres humanos. Hay círculos que hoy día después de 30 años hacen personas, sí, y llegan a ese grado de perfección, no. No son idénticos, no son perfectos y uno puede notar las diferencias cuando no son por ellos. Lo más extraño es que son tan perfectos y que aparecen de la noche a la mañana, o sea, aparecen de un momento a otro. Hay una investigación. Y otro que te quería preguntar, por ejemplo, más o menos, ¿cuánta distancia tienen, cuántas hectáreas, por ejemplo, estamos viendo en estas imágenes? Hay algunos dibujos como los primeros que habíamos visto que tienen más de 4.000 metros cuadrados. Mira. Son iguales a los que están en Perú, por ejemplo, ese, muy semejante al que aparece en Perú, y claro, hay una investigación que hizo la Universidad de Harvard en Inglaterra que fue con periodistas y con científicos y cuando ellos llegaron al lugar pusieron cámaras infrarrojas, pusieron sensores de movimientos y estuvieron toda la noche con sus cámaras observando un campo de trigo. A eso de las 2 y media, 3 de la mañana, bajó una neblina, ellos no captaron nada en sus cámaras, nada fue detectado con movimiento y al momento de las 5 y media, un cuarto para 6 de la mañana, cuando empieza a levantar la neblina, el campo estaba totalmente marcado con un círculo de trigo. Y nadie había violentado el lugar, o sea, nada había pasado. Y ni siquiera se habían visto luces, ni un ovni, ni un objeto. Por eso yo les voy a decir que aquí hay un trabajo que es muy importante y por eso quiero ir paso a paso mostrándoles a ustedes que hay diferentes cosas que aparentan ser demasiado inteligentes y que cuando alguien quiere captar lo que se está haciendo, sí se puede hacer. Y eso lo vamos a develar hoy día en este programa porque ustedes no lo han visto. Eso que estamos observando justamente es un campo de trigo que muestra lo que sería un campo electromagnético. Están mandando una señal que tiene que ver con el electromagnetismo, la polaridad que tiene en un momento determinado la Tierra. Es un mensaje muy inteligente. Pero resulta que esto se había visto recién en el año 2000 y recién ahora nos dimos cuenta que era un campo eléctrico el que se está moviendo. Siguiente imagen. O sea, perdón, tú lo que estás diciendo acá estás traduciendo la lectura de los campos. Me parece perfecto. A ver, ¿qué dice eso? Esa es una moneda muy antigua, una moneda de oro antigua y está la misma figura exactamente idéntica mostrada en un círculo de trigo que representa justamente en el año 1991 una señal de que esto está traspasándose en el tiempo, mostrando situaciones históricas que no tienen que ver con hoy día. Porque la verdad es que que alguien vaya a descubrir que era esa moneda la que estaba apareciendo en ese círculo de trigo era muy complejo. Y la verdad es que pasaron prácticamente 21 años para que alguien se diera cuenta de eso. Se diera cuenta de que la moneda era igual al dibujo del círculo. Y el dibujo, básicamente, alguien ha descifrado qué es lo que puede decir esa moneda o qué puede decir el campo. Habla justamente sobre la posición de las estrellas en el espacio y los movimientos de Venus, la Tierra, el Sol y otros planetas en el espacio. O sea, esto, Alberto, a uno lo hace pensar que nuestros ancestros, la gente que vivió antes en la Tierra, evolucionó, está en otro lado y ahora vuelve a dejar mensajes con nueva tecnología. Ese rollo me pasó yo. Está buena. Es muy inteligente lo que estás diciendo. No, en serio, Daniel. Puede ser, ah. Daniel, es muy inteligente lo que tú estás diciendo. Miren, nosotros vamos avanzando en el tiempo y vamos a irnos dando cuenta que estas señales eran simplemente círculos absurdos, abstractos, simples, pero se han ido llenando de complejidad, se han ido llenando de señales que a ustedes le están indicando que hay algo inteligente y que aparentemente no es de esta Tierra y que incluso ya no solamente estamos viendo los círculos, sino que hay una intervención militar la que en un momento impide el trabajo periodístico dada la aparición de objetos voladores no identificados cerca de estos círculos de tribu. Sigamos viendo las imágenes, por favor. Más imágenes. Ahí tenemos. Mira, es una mariposa. Es una mariposa, perfecta. Claro. La verdad es que cuesta mucho darse cuenta en algunos momentos, las imágenes son tridimensionales. Los círculos de trigo, las marcas del trigo ya no están en un plano, sino que están en distintas alturas y eso da una perspectiva distinta. Hay una gran cantidad de señales que están hechas en perspectiva para verlas tridimensionalmente. Y para verlas desde arriba, porque me imagino que sobre la superficie no se nota absolutamente nada. Desde el piso no se ve absolutamente nada, salvo que hay una marca, una cosa que está pelada y además que las zonas que están peladas están aplastados los campos de trigo, pero están doblados, no quebradas las ramas. Están como que le hubieran puesto vapor y se hubiera ablandado en la madera y se hubiera doblado suavemente. Como que eso se ha planchado. Exactamente. Es impresionante porque eso en los círculos de trigo, cuando uno los quiebra, cuando uno los da vueltas, los quiebra. En este caso, no se quiebra. Alberto, se ha hecho una investigación en los lugares que ha pasado en los países que, como tú decías, Brasil, México, Inglaterra. ¿Qué pasa? ¿Por qué en esos lugares? ¿Por qué en esos lugares? Eso está muy cerca justamente de Greenwich, está en una zona muy especial junto a Stonehenge, que es una zona muy marcada donde hay unas rocas que tienen rocas a su vez encima, que es un círculo astronómico que tiene miles de miles de años y que todavía no se ha podido descubrir quién diante las hizo. Y estas marcas están básicamente ahí, junto a Stonehenge, en la zona del meridiano de Greenwich, que marca la hora, que marca las zonas horarias en un momento determinado. Eso tiene que ver con el sol, ¿no? Eso tiene que ver con que la dimensionalidad en la que nosotros nos estamos desarrollando no es la correcta para nosotros ver el mundo. Mira, puede ser una industria del meridiano, un piñón, puede ser el sol, puede ser el montón de... Es la energía, pero es totalmente tridimensional. Claro, claro. Miren, yo les quiero mostrar varios videos para que justamente podamos observar en estos videos las distintas imágenes que les voy a ir trayendo para poder exponerles realidades que les van a sorprender. Muchos tal vez esto no lo han visto nunca. Pero la verdad es que Colin Andrews es el investigador más destacado y él durante mucho tiempo ha seguido caso a caso todas las investigaciones en el mundo. Esta imagen dio la vuelta al mundo donde un grupo de lucecitas va marcando justamente un campo de trigo. Así como lo están observando ustedes. Durante muchos años se mostró esta imagen y dio la vuelta al mundo sin ninguna posibilidad de explicación. Pero justamente producto de la investigación de algunos profesionales muy serios, se logró determinar que esto que estamos observando es un truco. ¡Ah! Es falso. Es falso. Eso no es real. El mismo, yo busqué la documentación y el mismo hombre que ofreció esa imagen, él confirmó que él como digitador, como especialista en computación, había hecho este fraude en el año 1996 para engañar al mundo. Pertenecía a una productora de televisión. Y quizás para ganar plata y vender estas imágenes a suculentas subas. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién estaba detrás del que estaba haciendo esta imagen trucada? Porque posteriormente a esta imagen trucada tenemos otra serie de imágenes que incluso fueron documentadas por periodistas que no son falsas. Ahora, te digo algo. Esa imagen es lo que yo me imaginé al tiro cuando yo veo estas tomas aéreas de estos terrenos de trigo. Que como si fuera un láser va dibujando la situación. Y eso era lo inteligente que tenía ese video. Lo inteligente de ese video es que el camarógrafo observando con una cámara en la noche observaba estas luces y veía marcar el campo de trigo. Lamentablemente era uno de los mejores videos que tenía nuestra historia de los círculos de trigo que no parten hoy día sino que parten ya en 1670 con antecedentes escritos. Pero esa imagen es totalmente falsa. Ahora, esta es la imagen falsa. Tiene imágenes verdaderas. Pero vamos a ver a continuación. Después de esta vamos a ver imágenes verdaderas y que quiero que se den cuenta que son de día claro. Esto no está grabado de noche. Esto está grabado de día por un equipo periodístico que fue al lugar, que fue a determinar qué cosa ha podido ocurrir en los círculos de trigo y justo en un lugar donde había aparecido un círculo aparece este equipo de prensa y en un momento determinado logran grabar esto. Un ovni brillante, luminoso, moviéndose sobre el campo de trigo, desplazándose sobre el lugar y en un momento determinado como sumergiéndose dentro del círculo de trigo. Esta es una de tantas imágenes de objetos voladores no identificados que sí aparecen, que sí están. Y esto fue observado por los camarógrafos, fue observado por los periodistas y justamente al lado de un círculo de trigo, justamente al costado aparece este objeto volador no identificado de día claro. Uno dice, bueno, fue una casualidad. No es una casualidad, son decenas los objetos voladores no identificados. Ahí hay uno moviéndose justo frente a un tractor de un granjero que logró observar esta imagen y el ovni flotando sobre él, prácticamente encima de su cabeza, encima de un círculo de trigo. En otra imagen, el objeto vuela a gran velocidad. Por favor, observen en la parte superior, en ese círculo, un objeto luminoso. Hay gente en el círculo de trigo que es gigantesco y este objeto de pronto empieza a volar a gran velocidad, empieza a desplazarse cada vez más rápido, hasta que en un momento la cámara simplemente no es capaz de seguirlo, no es capaz de seguir la velocidad con la cual empieza a evolucionar este objeto volador no identificado en un círculo de trigo en Inglaterra. Estas son imágenes impresionantes donde simplemente uno pierde la noción de la velocidad, de las distancias y de comprender qué está ocurriendo y esto grabado de día, grabado de noche. Ahora Alberto, ¿puede haber una investigación o puede haber un caso que no estemos hablando de extraterrestres, sino que estemos hablando de tecnología de naciones, tecnología de Estados Unidos, de la Unión Soviética, que a lo mejor para llamar la atención del mundo, para desviarnos de algo, como hemos hablado acá contigo, puede ser que ellos estén detrás de todo esto. Ah, o sea, tú querías adelantar el programa el miércoles, del juez, en la madrugada. Vamos a ir a hablar de eso. Claro que sí, vamos a hablar de eso y lo vamos a demostrar acá en el programa. Pero hoy día, fíjense que después de esta imagen, viene otra imagen que quiero contarles junto con una historia. Porque había aparatos aéreos del ejército de Inglaterra, que fue a la cacería de los cazadores de ovnis, de los cazadores de círculo de trigo. Y estos helicópteros amenazaron a los periodistas, amenazaron al equipo científico. Los helicópteros se les fueron encima. Los helicópteros los amedrentaron con sus motores para que ellos no siguieran grabando. Esto es una imagen real, esto está grabado, aquí está Colin Andrews, aquí está un equipo de prensa de la Universidad de Harvard, hay equipo periodístico y lamentablemente ellos sufrieron una agresión porque justamente en ese cerro se había observado una de estas lucecitas. Ah. Y donde está al fondo una de las imágenes se ve un pequeño destello y uno de los helicópteros se acerca a ese pequeño destello en un montículo verde oscuro y ahí el helicóptero se pone frente a frente a esta luz, como guardando una señal, como esperando una seña y finalmente el helicóptero retrocede, retrocede alejándose de este punto pero no permitieron que los camarógrafos lograran acercarse a este punto. Entonces con eso tú me estás diciendo que detrás de esto no hay seres extraterrestres sino que estaríamos en más terrenal, pero me hace pensar de por qué esto viene de 1600 y tanto. Ah. Entonces ahí es donde uno empieza a quedar más o menos... Esto es dual. Nosotros tenemos hoy día equipos muy profesionales, absolutamente claros en lo que está ocurriendo. Tanto así que pueden ir a amedrentar, a alejar a los periodistas, a alejar a científicos de un lugar porque ellos están teniendo un contacto. ¿Con qué están teniendo un contacto? Con algo que nadie puede explicar desde hace cientos de años en la antigüedad. Hoy día el mundo entero está observando esto y muchas veces falsean las informaciones. Entregan antecedentes que eran dos abuelitos que estaban con unas tablitas haciendo marcas de esto y ellos hicieron los casi 5.000 círculos de trigo. Mentira. Esto es un gran engaño porque estos abuelitos tendrían que haber partido antes de 1670 y hasta el día de hoy seguirlas haciendo. ¿Seguirían viviendo los abuelitos los mismos abuelitos? Sí, nada que ver. Después, ¿qué pasa con el campo? ¿Esto desaparece o termina, qué sé yo, creciendo ese trigo y finalmente va desapareciendo la imagen? El trigo vuelve a crecer pero no de la misma manera. Hay momentos en que los círculos de trigo cuando vuelven a desarrollar sus plantas, estas crecen más grandes, tienen tamaños mucho más gigantescos. De hecho, hay estudios que se hicieron con campos electromagnéticos y cuando uno se mete adentro del círculo de trigo con una brújula, la brújula se vuelve loca dentro del círculo de trigo. Uno da uno o dos pasos fuera del círculo de trigo y la brújula vuelve a lo normal. Uno vuelve a entrar al círculo de trigo y la brújula se vuelve loca. Es decir, hay mediciones de campos electromagnéticos que son muy notorias y que indican la diferencia entre un campo de trigo verdadero y un campo de trigo falso. Pero el hecho de que fuerzas armadas, de que equipos tecnológicos como los que ustedes están viendo, estén amedrentando y alejando con sus motores, con sus aparatos aéreos, para que alguien no se acerque, como ahí está Colin Andrews haciendo la denuncia de estos objetos voladores no identificados comunicándose con helicópteros del ejército de Inglaterra. Pero ahora puede ser que sean las dos versiones, que a lo mejor lo falso lo hace la gente de acá, lo hacen los gobiernos, lo hacen las potencias y lo verdadero finalmente tiene que ver de un principio con seres extraterrestres que por algo venían de 1.600 y tanto. Vamos a ver las dos posturas. Vamos a ver una bella imagen grabada con un infrarrojo justamente de un círculo de trigo que aparece con unos brillos en los destellos. Observen, miren las luces. Esto está en cámara de velocidad, esto va muy rápido. Observen bien los puntos al centro de cada círculo y van a observar unas manchas negras que se están moviendo. Ahí hay personas, ahí hay gente que está fabricando el círculo de trigo. En esa imagen las luces que se ven son las linternas que ellos están ocupando. Como la velocidad es muy rápida se ven como solo pequeños destellos. Los tipos están usando linternas para trabajar un círculo de trigo y hacer una marca. Eso es creado por personas, eso es hecho por gente para engañar al mundo, para engañar a las personas y eso tal como se ha hecho se logra determinar producto de las grabaciones que hay personas que sí lo fabrican. Pero entonces ¿por qué los aparatos aéreos están detrás de esto tratando de alejar a la gente? ¿Por qué no hay cámaras como esas para captar justamente cuando se están haciendo los círculos del trigo en forma misteriosa? Aquí se detectó a un equipo que llegó muy grande con mucha gente en autos negros. Oye, pero igual alcanzan en la noche a hacer toda la figura. Lo que pasa es que hay un equipo completo, ahí tú podrías ver 17, 20 personas. Yo diría que más, pero y además la coordinación que tienen que tener para hacer la figura. O sea, son unos verdaderos artistas esos gallos. Esos gallos son unos artistas. Observemos que ellos deben de ir con estos cascos con visores infrarrojos, los de visión nocturna y ellos van trabajando haciendo estas marcas. Pero ¿por qué si hay detección de claramente personas que están haciendo estos círculos del trigo no hay cuando no existe la persona? Es verdad. La dualidad a la que tú te refieres es totalmente verdadera. Esa dualidad existe. Nosotros estamos ante eso y yo tengo un testimonio que es personal. A mí me tocó la oportunidad de conversar con el ex ministro de defensa de Inglaterra, Nick Pope. Cuando estuve con este hombre conversando acá en Chile, Nick Pope, conversamos claramente de lo que había ocurrido y las investigaciones que él mismo había llevado adelante con respecto a los círculos de trigo. Y había momentos en los que él decía, a mí no me informan de todo lo que ocurre. Yo estoy claro que aquí pasan muchas cosas que nos superan y yo siento que hay poderes, poderes desconocidos, que son más fuertes que el gobierno que gobierna un país, que son realmente fuerzas muy poderosas y que tratan de ocultar estos círculos. ¡Vamos encontrando el día miércoles! ¿Le parece, don Alberto? Se nos pasó volando el tiempo y vamos a seguir hablando de los círculos de los terrenos de trigo. Sí, porque tengo otras imágenes que les van a mostrar justamente algunas explicaciones inteligentes de lo que hay en los círculos de trigo. Y se van a sorprender. ¿Algo ahora? No, no, pero algo parecido en Chile ha habido, ¿no? Sí, han habido dos casos, uno en... Déjenmelo ahí nomás, lo contamos el miércoles. Eso. ¿Le parece? Buenísimo. Que le vaya muy bien, ¿ah? Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias. En Coseche. Somos Coseche Chevrolet. Experiencia Automotriz.